Buenas noches, somos tramas y se van a matar. No imaginas que bailan en esta verdad. Es que si miras, ni tiempo hay lugar. Acaso es diferente de una realidad. Mi cuerpo es una fecha de señal. Ya no quiero estar acá. No quiero estar acá. Vengan sobre tu homelessness. 호 know. Hay un isol, yo quiero estar acá con la libertad. La guerra es una� Yo quiero estar acá con la libertad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!